En nombre de todos los integrantes de la UDUCAN, Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, me es grato saludar a la comunidad de la Universidad Católica Cedes Sapiensae por sus 25 años de vida. Somos conscientes del gran trabajo que día a día realizan en la formación de los jóvenes, promoviendo la búsqueda, formulación y transmisión de la verdad, así como la dignidad de la persona humana en todos los ámbitos. Hago llegar un afectuoso saludo al rector, Dr. Jean-Baptiste Fautobolis, deseándole una muy fructífera gestión. También aprovecho la oportunidad para invitar a toda la comunidad universitaria a participar de nuestras redes, programas de formación y observatorios, donde encontrarán enriquecedoras herramientas para concretar experiencias de internacionalización. Un afectuoso saludo. ر e Gracias por ver el video.